...los transportistas pesados a la paralización que realizaron los funcionarios de la aduana de Arica de Chile para ver jugar solamente a su selección chilena en la Copa Confederaciones el día miércoles. Ustedes han visto anteriormente ha habido paros de estos funcionarios de aduana, hemos sido perjudicados, ahora el rato que les da la gana ellos pueden parar, totalmente es un abuso, no estamos de acuerdo completamente con esta gente de Chile. Bueno, si ellos ya no quieren trabajar deben decir, bueno, cesar sus fronteras y bueno, ya veremos pues otros mecanismos para trabajar completamente de ese acuerdo y esto es un abuso total para el transporte. Los transportistas aseguran de que esto ya es insostenible y que no se puede paralizar estas actividades en el entendido de que Bolivia tiene tratados internacionales firmados con Chile. No, pues una hora pues ya se imagina unos 20, 30 camiones, en tres horas ya pues somos con unos 100 camiones, entonces ellos no se perjudican, ellos pueden parar, nosotros somos los perjudicados porque la carga viene de tránsito, tampoco ellos no generan carga, lo único que hacen es el transbordo, el manipuleo de carga, entonces el perjudicado es el transportista y el boliviano. Muy lamentable que estos chilenos actúen así, está bien, es una fiesta deportiva, pero eso, ¿cómo van a parar ellos sabiendo que esto funciona a nivel internacional? El Instituto Boliviano de Comercio Exterior por su parte volvió a ratificar la necesidad de construir Puerto Busch para así exportar por ese lugar. Bueno, hay una posibilidad que es cierta y ojalá que en breve tengamos buenas noticias. El gobierno italiano ha ofrecido el financiamiento total de la construcción de Puerto Busch, incluyendo el tramo ferroviario Motacusito-Mutun-Puerto Busch. Ambos sectores también esperan que para la final de la Copa Confederaciones, este fin de semana en el cual juega Chile, no vayan nuevamente a paralizar las actividades porque sería seguir perjudicando a la economía boliviana.